Hola amigos, bienvenidos a un programa más de los presidenciables y la seguridad de cara a las elecciones 2025. Hoy tengo el gusto de compartir micrófono con el candidato a la presidencia de la República 2025, Jimmy Gerala, por Centro Democrático, Listas 1. Mi estimado Jimmy, bienvenido. Gracias, muy amable. Un gusto. Programa enfocado netamente a temas de seguridad y con la problemática que vivimos en el país, enfocarnos en las soluciones, en las propuestas que tienen obviamente cada uno de los candidatos. ¿Cómo tú evaluarías la situación actual de la seguridad o de la inseguridad que vivimos actualmente en el país? Bueno, John, la situación es realmente calamitosa porque ocurre que las ciudades más violentas del país justamente son las portuarias, que es donde se ha concentrado la mayor actividad ilícita del negocio del tráfico de drogas, donde se han invadido las calles para hacer dinero, la droga con lo que muchos narcotraficantes cobran por venderla a quienes la exportan. Y la cifra de muertos, si bien ha bajado 12 al 17%, no es tampoco un número que nos debe llenar de orgullo, porque siempre existe lo que se llama subregistro y seguramente esas cifras siguen siendo todavía alarmantes. Sí, casualmente con ese subregistro, y yo que estoy a diario en temas de seguridad, unas cosas es lo que se reporta en los medios de comunicación y otras cosas es que realmente, por cuánto podemos multiplicar lo que realmente sucede. Por supuesto. Ayer casualmente estuve y hoy, hoy, justamente iniciamos un servicio en Loma Burdeza, donde una familia de una casa como esta, durante 40 años esa casa nunca había tenido una situación de inseguridad. Y que ahora la tuvo. Es que, John, hay que agregar también que no solamente estamos hablando de estas muertes por disputas de territorio, etc., por lo que no cumplen los tratos, etc., sino que también se ha incrementado el número de secuestros, de extorsiones. Entonces, estas cifras, si las comparamos con el año pasado, más bien han aumentado. Así es. Porque hasta el año pasado, antepasado, la extorsión, el secuestro, no está como está hoy día. Hoy día los secuestros son... Incluido el tema de secuestros al chofer, al ayudante, a personas que, hasta por sacar la información, ¿ok?, o pedir una recompensa no solamente a la familia, sino a la empresa donde labora, porque no solamente se enfoca el delincuente en sacar el dinero a la familia o a lo que él tiene, también a la empresa. Correcto. Y he tenido que atender ese tipo de casos actualmente. Entonces, ¿quién es susceptible a un secuestro? Todos. Todos. Y mira, y el problema, por ejemplo, tú conoces muchísimo de esta temática. El problema es que se da en las calles de las ciudades portuarias. Hablemos de Guayaquil. ¿Por qué hay tantas matanzas? Son disputas de territorios que se han repartido, ya no entre cuatro o cinco bandas, debe haber veinte bandas ya en los sectores menos favorecidos. Y pasa porque antes, cuando era menos difícil bancarizar la plata, los narcotraficantes canjeaban droga por dinero en efectivo. Ahora, droga con dinero y una parte es droga. Entonces, esa droga que recibe, que la vende, tiene que ser la plata. Tiene que comercializarla. Claro. Y por eso es que hay tantos muchachos que, en lugar de estar en el colegio, en este país que no tiene oportunidades, están trabajando por 500 dólares mensuales. O para microtraficar, o para avisar en las esquinas que viene la policía o que vienen las fuerzas armadas. Ese es el gran problema. Entonces, y el Estado insiste en lo mismo, es decir, solamente en reprimir. Y no hay la parte complementaria, por ejemplo, de la rehabilitación y muchas otras cosas de las que podemos hablar. Efectivamente, existe, creo yo, para poder solucionar este gran problema de inseguridad, cuatro pilares importantes. Uno, la decisión ejecutiva, y de eso creo que nos ayudes en ese sentido. Dos, decisión económica, ¿verdad? Tres, decisión legal, que muchas veces el Ejecutivo no está, pues, a acorde o no tiene el manejo de la decisión legal. Y cuatro, otro pilar importante es el tema de las personas, ¿verdad? Yo puedo tener un equipo y por más confianza que tenga en mi equipo, inclusive hasta de una persona cercana, mañana esa persona me puede fallar. Entonces, el elemento o el eslabón principal de todo sistema de seguridad es el hombre. Y el hombre en cualquier momento puede fallar. Y al fallar, obviamente desbarata cualquier sistema y cualquier cadena de seguridad. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles serían unas recomendaciones puntuales, específicas, como Ejecutivo, dando solución a temas de inseguridad? A ver, hay que empezar por cosas tan sencillas como aislar la comunicación desde el interior de las cárceles, que creo, John, que tú tengas una noticia nueva, eso no se ha dado. Todavía se sigue operando desde las cárceles hacia afuera. Y está visto que muchos delincuentes peligrosos consideran que están más seguros en la cárcel dirigiendo sus operaciones que afuera, porque ni siquiera hay todavía los famosos escáneres de los que tanto nos hablaron para acceder a las cárceles, ni en los puertos tampoco. Si está visto que en el mundo el 85% de la droga del mundo se transporta por vía marítima, donde hay que poner más atención es en los puertos. Por eso es que en las ciudades portuarias es donde hay el más alto número de masacres. Esta semana se dio otro incidente en la penitenciaría, y suponemos que están las fuerzas armadas también hechos cargo de la seguridad de la penitenciaría. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Todos lo sabemos a vos, Populi, pero ¿cuál es la solución? ¿Dónde ponemos, como dice el dicho, quién pone el cascabel al gato? ¿Quién es el responsable? Nos tiramos las pelotitas, nos tiramos, y incluyo, porque somos parte de la sociedad, SNAI, policía, fuerzas armadas, ¿quién más? ¿Pero quién es el responsable? La solución es que no podemos manejar el sistema penitenciario así, con un SNAI que nunca es responsable de nada, con la policía, digamos que distraída de sus funciones, con las fuerzas armadas distraídas de sus funciones. Hay que hacer un equipo, una policía especial, no sé si es el nombre policía, lo digo ahora, preparada exclusivamente para el control penitenciario. Estoy de acuerdo contigo, y lo he dicho en varias ocasiones. Así como la policía tiene varias unidades policiales, GOE, GIRD, INAC, hasta para turismo, para animales, en su momento tuvo tránsito, debe la policía incrementar su número, y efectivamente, hacerse cargo la policía con su unidad especial, especializada, capacitada, y ellos son los responsables, inclusive los directores de cárceles, que actualmente considero que sigue siendo cuota política, debe ser un oficial de policía. Incluso, mira, incluso esta policía especializada, tiene que tener rangos, jerarquías, salarios adecuados, hacer de esto una carrera, porque ¿qué es lo que pasa ahora? No sé yo, los guías penitenciarios preparados en 3 meses, 4 meses, 5 meses, ganan 600 dólares mensuales, y son fusibles, son fusibles que permanentemente los cambian, o se retiran, o los matan, entonces lo que necesitamos es eso, una policía especializada, para que trabaje exclusivamente en el sistema penitenciario, yo creo que eso puede ayudar. Efectivamente, hay que motivar esta idea, esta recomendación, de que la policía tenga su unidad especializada, para el control de cárcel. De allí, otra recomendación, siguiendo el tema de cárceles, ya que se dio esta semana, otra novedad, lamentablemente cárceles. La autogestión, que es importante, y que muchas unidades policiales también lo hacen, creo que siempre va a haber necesidades económicas en cada una de las cárceles. Entonces, hay que hacer autogestión. Hay que hacer autogestión, que siempre va a ser importante, pero también, John, hay que entender que esto ya un poco está empujado por la gravísima crisis económica del Ecuador. Para poder combatir la inseguridad, necesitas plata. No solamente tecnología, no solamente estrategia, no solamente un gran equipo, necesitas dinero. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día, John? Con los apagones, en dos meses de apagones, según los empresarios, entre comercio e industria, se han perdido 7.500 millones de dólares. Y si nos ponemos a relacionar esto con lo que hemos pagado en deuda interna y externa, resulta que hemos pagado lo mismo este año en capital e intereses. Es decir, nos hemos comido ese pago de la deuda, más lo que estamos perdiendo. Y si comparamos con lo que pasó en la época del COVID, que fueron nueve meses, en nueve meses, el país perdió 12.700 millones de dólares. Quiere decir que si esto sigue varios meses más, las pérdidas van a ser más graves. Entonces, la situación económica está íntimamente relacionada con la seguridad. Mientras no salgamos de este cráter en el que hemos caído en la economía, es muy, mucho más difícil la guerra contra la pandemia. Entonces, la parte económica va a ser vital para el manejo de cárcel. Absolutamente. Y todas las necesidades que tenemos adentro o que tienen adentro de cada uno de los privados de libertad, también hay afuera. O sea, el comer, el vestir, la salud, las necesidades. ¿Y qué tal si mañana alguien se quiere comer un pollo adentro? ¿Hay algo malo? No. Pero el que se quiere comer un pollo, que pague un local, que paga un servicio y que hay una entrada, hay una mensualidad y hay un rédito a favor del servicio administrativo. Claro, pero eso lo puedes hacer, por ejemplo, cuando ya tengas este cuerpo policial especialmente preparado para esa tarea y que se gane el respeto de los internos y que sea un cuerpo policial preparado para manejar un escenario sin ninguna duda porque no es un camino de flores, ¿no? Si sabemos y hemos evidenciado que invierten dinero por la infraestructura interna de la cárcel, entonces si mañana un privado de libertad, de acuerdo a su perfil, tendrá que pagar el 100% de su hospedaje, ¿verdad? Y otro, de acuerdo a su perfil, no tiene la capacidad, pagará el 50% o el otro 25% o el otro 0%. Pero ya hay recursos en cada una de las cárceles, así como cuando nos retienen un vehículo en los patios de retención vehicular. Si el carro tiene un día preso, paga por un día. Ah, no paga, claro. Si el carro está tres meses, paga por tres meses de guarianía. Claro. Porque le cuesta al país la guarianía de ese carro. Y John, si tienes el problema adentro, recordemos que también lo tienes afuera. Y lo más complejo de todo esto es que el Estado, como te decía hace un momento, el Estado solo se ha preocupado de reprimir. Pero aquí no hay ni prevención, ni tampoco la función de rehabilitación. Todos los días se detiene a decenas, a cientos de microtraficantes, los cuales casi todos son consumidores. ¿Dónde terminan? En la cárcel. En los centros de reclusión, que son las universidades del delito. No hay rehabilitación. El Ministerio de Salud no tiene programas masivos para rehabilitar a estos muchachos, para darles una nueva oportunidad. Entonces lo que hacen es, se especializan dentro de la cárcel y salen a hacer lo mismo. Porque no es que el Estado les dio la oportunidad de trabajar. ¿Qué políticas públicas implementarías para Fuerzas Armadas, Policía Nacional? A ver, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo primero que haría es dejarlas cumpliendo sus funciones específicas. Desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas no deben estar haciendo el trabajo que están haciendo ahora, por más que sea necesario. ¿Por qué no podemos vivir en un permanente Estado de Guerra? Hay otros sitios del Ecuador donde se requiere su presencia. Por ejemplo, los 120 puntos, pasos irregulares que hay con Colombia. Los 180 pasos irregulares que hay con Perú. Allá que estén las Fuerzas Armadas. Pero este trabajo debe ser de la Policía, y el esfuerzo que hay que hacer es en profesionalizar aún mejor a la Policía Nacional. ¿Están de acuerdo con el Estado de Guerra o qué se necesita para que sea un Estado de Guerra? No podemos seguir en este Estado de Guerra. Mira tú lo que está pasando hoy. Yo no sé si tenga alguna relación, pero si estamos viviendo en un país en Estado de Guerra declarada permanente, que tiene una vicepresidenta exiliada, que designan una vicepresidenta a dedo, que la Asamblea desconoce la designación de la vicepresidenta, que la vicepresidenta puede regresar a cumplir su trabajo, aunque sea estar sentada sin hacer nada. Todas estas cosas, toda esta inseguridad, que una ministra de trabajo sanciona a una vicepresidenta de la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira lo que ha pasado con la cumbre. Ni un presidente latinoamericano. Eso no es coincidencia. Esa es la imagen que transmitimos. Esa es la foto del Ecuador. Por eso la gente se va. Por eso la gente ya no se quiere quedar aquí. Por eso quiero ser presidente de la República, para darle seguridad a este país y que la gente se quede. ¿Por qué? Porque yo no sé, si nos volvemos a equivocar, qué país vamos a tener tú y yo, John, en el año 2029. Yo no quiero que mis hijos se vayan. Y otra cosa más, John, tenemos que cambiar la normativa migratoria. ¿Por qué? Porque está muy bien lo de la ciudadano universal. Pero hay momentos. ¿Tú crees que este es un momento para seguir abriendo puertas y ventanas para el acceso de ciudadanos? No todos sin antecedentes. Hay algunos que sí. Pero tienen que entrar en situaciones regular. Porque cada ciudadano extranjero que ingresa al Ecuador le quita un espacio de trabajo al ecuatoriano. Y falta, John, que emigren de Estados Unidos acá todos los ecuatorianos que no tienen papeles y que con la nueva política migratoria de Donald Trump van a tener que regresarse. ¿Dónde van a trabajar? Entonces, aquí no podemos seguir siendo tan generosos. Mi hijo realizó sus estudios universitarios en los Estados Unidos toda su carrera universitaria como arquitecto de unicinio hermano. Y uno dice, bueno, la carrera ahí se queda trabajando allá. Pero sacar un permiso, inclusive en los Estados Unidos, de trabajo no es que porque ya soy universitario y porque ya me quedo trabajando. Es un tránsito y a ver si el perfil de él aplica para que se quede como una visa de trabajo. Claro, lógico. Aún en Estados Unidos. Peor acá, pues. Y queremos todavía seguir siendo generosos. Y está bien, la ciudadanía universal es un concepto que es bueno. Pero es bueno en los momentos en que el país esté con una cierta holgura económica, respirando, con un déficit por lo menos, por lo menos con un déficit cero, porque ni siquiera tenemos déficit cero. La piedra angular de la seguridad y la prevención. ¿Qué planes tendrías a favor, especialmente los chicos, en materia de prevención del delito? Todo lo que yo hice en la prefectura de Guayas lo podemos aplicar perfectamente. Y cuando fui prefecto de Guayas, muchos de mis programas sociales fueron exitosos. Las escuelas de fútbol. Yo dejé 38 escuelas de fútbol que felizmente, con acierto, luego de un periodo de inacción, la prefecta Marcela Guiñaga las ha retomado. Fueron más de 10, 15 mil niños que estuvieron lejos de las drogas, lejos de las adicciones, lejos del tabaquismo, lejos del óxido. Por ejemplo, esa es una obra que tenemos nosotros que regarla en todo el Ecuador. porque esa es una forma de mantener a los chicos ocupados, ocupados, y además, algunos de ellos forjándose en su futuro. Ya que tocaste el tema de deporte, ¿por qué las federaciones, y también de la prefectura, o presidencia, mañana pasada, ¿por qué las federaciones no se activan? Por ejemplo, yo estoy practicando tenis hace más de 10 años. ¿Y cuándo hemos visto un campeonato intercualial de tenis? No hay, porque siempre entre las federaciones, hasta en las cantonales, hay esas disputas, ¿no? Cuando yo era perfecto, recuerdo que a veces teníamos que llegar a negociaciones lícitas, y con las federaciones, para que nos dejen usar el estadio, porque tenía problemas con la otra. Es decir, problemas internos en los que los jóvenes no tienen ninguna culpa. Ninguna culpa. ¿Y sabes qué pasa? Lo que pasa en este país, John, y es un espejo en todos lados, es que hemos vivido muchos años de polarizaciones, de odios, de señalamientos, acá nos hemos dividido, John, entre buenos y malos, blancos y negros, progresistas y liberales, indígenas y mestizos, correístas y anticorreístas, o sea, nos han puesto a todos un sello. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pagando el alto precio de todo eso. ¿Por qué? Porque, insisto, el tema económico tiene mucho que ver en la seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos viviendo las consecuencias tristes de los apagones? Porque ningún presidente continúa el plan del anterior, o no lo hizo, o se descuidó, o retiró plata para pagar la deuda de mantenimiento de las centrales, y estamos pagando piso por eso. Y eso contribuye a la inseguridad, porque una ciudad oscura es propensa a la comisión de un mayor número de delitos. Inclusive, apartándome un poquito del tema de la seguridad, vimos con gusto las escuelas de milenio, buenas escuelas, inversión en escuelas, pero ni siquiera el presidente que lo sucedió, hubo continuidad en las escuelas. Nadie. ¿Viendo con otras políticas nuevamente de escuelas de colegio? Tremendo. Asimismo, en tema de seguridad, ¿qué política internacional o qué colaboración internacional aceptarías o coordinarías? Lo primero que yo haría es rodearme de los mejores aquí, de los mejores colaboradores en el Ecuador, y por supuesto, una importante asesoría. Nosotros estamos trabajando con el equipo de Daniel Adler, que va a estar con nosotros y está elaborándonos ya un plan macro de un gran macro plan de seguridad, pronto estará acá en Ecuador para explicar por qué y cómo podemos darle la vuelta a esta triste realidad ecuatoriana. Y la cooperación internacional hay que entenderla, hay que aceptarla, pero hay que también establecer una diferencia. No necesariamente si tenemos acá una base internacional se va a terminar el problema de inseguridad. Y te lo digo, en Colombia hay ocho, ocho bases. Y Colombia hoy día tiene doscientas mil hectáreas de coca sembrada y exporta, entre comillas, ilegalmente, por supuesto, ciento cincuenta veces más cocaína de cuando vivía Pablo Escobar. Y hay ocho bases. Yo no sé qué solución es una base extranjera acá. ¿Qué? ¿Qué pasaría si no estuviera? Esa es la otra pregunta. Sí, pues. Ahora, también, ojo, para un tema como el de la base hay que hacer una reforma a la Constitución. O sea, no es un asunto tan sencillo. Tenemos otras en este rato, otras prioridades. ¿Cómo garantizar casualmente dentro de la parte económica el recurso económico casualmente para mantener el alto costo de la seguridad? Tienes toda la razón. Hay que hacer inversiones en seguridad, pero primero hay que poner la economía en orden. Y la economía se pone en orden con varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es reperfilar otra vez la deuda. ¿Qué significa? Por ejemplo, una forma es asumir deuda más barata para pagarla más cara. Eso te deja un espacio, un pequeño espacio para inversión en obra pública. Otra cosa podría ser, y ojo que hablo de términos condicionales, negociar una moratoria que significa que con algunos actores internacionales nos ponemos de acuerdo para no pagarles ni intereses ni capital tres, cuatro años, lo que nos va a permitir inyectar dinero a la economía. Esta economía como está no puede resistir por ejemplo más impuestos. La solución no es cargar impuestos, o sea, subir otra vez el IVA para combatir la inseguridad. No, hay que buscar optimizar la economía y optimizar los recursos que tenemos. ¿Saben cuál es la inversión pública en este momento? Nada, no hay plata y está rota la cadena de pagos y te doy un ejemplo, disculpa que usen por ejemplo las empresas de seguridad. Si el municipio no recibe la asignación oportuna no le puedes pagar pues a la empresa de seguridad y tú tampoco le puedes pagar a tus empleados y los empleados no pueden llevar un plato de comida a su casa. Y hay muchas empresas de seguridad ya que tú lo nombras que no queremos pues trabajar con el Estado. Por supuesto. Y ojo, yo doy servicios a instituciones privadas que a su vez dan servicios o a las instituciones públicas que me tienen atrasado los pagos. Así es, así es. Porque está rota la cadena de pagos John, eso no puede seguir así, la economía de este país va de tumbo en tumbo y la deuda interna y externa se ha convertido en impagable que hay que pagarla, que hay que desperfilarla así. La trilogía de seguridad es el conocimiento, la tecnología y las personas. Dentro de la trilogía sabemos dentro de ese punto del conocimiento todo lo que nos está sucediendo pero el punto importante es la tecnología. ¿Qué implementarías tecnológicamente crees que sea necesario o como presidente electo pondrías tú a favor de la seguridad? Mira, por ejemplo, aquí no se ha puesto a trabajar en la seguridad al ciudadano. Las personas comunes solamente estamos un poco mirando, evaluando, analizando, opinando, reclamando pero no somos parte de la solución. Es imposible que solamente la policía con la colaboración de las Fuerzas Armadas puedan derrotar a la inseguridad. Por eso ahí viene importante la trilogía conocimiento, tecnología y personas. Totalmente. Tú sabes, hay varias fórmulas pero te voy a dar una o tenemos otras pero no se trata tampoco de soltar todas las ideas porque hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas. Pero, por ejemplo, lo que más teme la gente y por lo que no no colabora a veces con la seguridad, con la policía, con las Fuerzas Armadas es que cuando llama a hacer una denuncia le preguntan nombre, apellido, dónde vives, cuántos hijos tienes, tu número de cédula y ponen en riesgo su seguridad. Pero, por ejemplo, con una aplicación se puede conseguir que se mantenga la independencia, pero el anonimato. el anonimato y así podemos tener seguramente ocho o diez millones de ojos cuidando la seguridad. Y efectivamente te llevan a nombrar el tema de los celulares pero ya regresamos casualmente con la trilogía en seguridad y con las recomendaciones que estamos planteando en este programa de los presenciables y la seguridad. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Solo aquí en Mueblerías Palito compras hoy y pagas desde agosto con crédito directo. Llévatelo todo en salas, comedores, dormitorios y mucho más. Ven a Mueblerías Palito pide tu crédito directo con tu cédula firma y te lo llevas. Seguimos como el primer programa de seguridad del país. Max Security cerca de ti con entrevistas, reportajes, medidas de autoprotección, seguridad ciudadana y todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Max Security cerca de ti por tu seguridad síguenos en nuestras redes sociales. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? ¿Un video comercial? ¿Un podcast? ¿Conferencias? ¿O streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. un escenario de entrevistas. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Seguimos en su programa los presidenciables y la seguridad y casualmente antes del corte tratábamos el tema de la trilogía de seguridad. Conocimiento, tecnología, personas. Estamos en la parte de tecnología y creo que en el país tenemos 16 millones de habitantes aproximadamente. ¿Cuántos celulares tendremos? 18 millones. Sí, tenemos más. Más que... Yo en lo personal uso dos celulares. ¿Tú crees que cuántos usas? Unito, pero hay 18 millones. ¿Qué resulta? Tenemos la tecnología en nuestra mano y no tenemos aún en el país cómo la ciudadanía puede ayudar a la seguridad siendo ojos, oídos y voces a favor de la seguridad ciudadana. ¿Qué esperamos? ¿De decisión ejecutiva, de decisión policial, de decisión militar, del asesor? ¿Qué esperamos para que tener una excelente aplicación donde todos podamos reportar audio, video, situaciones, fotos? Y no solamente el tema de seguridad, el tema de tránsito, el tema de salud, el tema de situación de aseo, cuatro, cinco, seis puntos, aristas, o especialmente una exclusivamente para seguridad. ¿Código Puedo? Sí. ¿Interconexión de un grupo o una selección de ciudadanos cuyo anonimato se mantenga, pero preparado para, por ejemplo, trabajar con interconexión de las cámaras de seguridad de toda la ciudad del país para tener seis, siete, ocho millones de personas que sean parte del gran sistema de inteligencia nacional? Lo que hace falta es incorporar al ciudadano, sacarnos, salirnos a nosotros de ese estado de preocupación, de incomodidad, de angustia y de permanente reclamo y hacernos parte activa de la solución. Correcto. Y en el tema de la trilogía, como indicaba, tiene que ver mucho en las personas. Sabemos que el eslabón principal somos cada uno de nosotros. ¿Cómo haces el control o cómo harías el control? Actualmente, para tu conocimiento, existe, tanto en policía como en fuerzas armadas, el uso de exámenes de confianza como uso de polígrafos para poder determinar la veracidad de cada uno de ellos. Se han dado ya varias situaciones, tanto en policía como en fuerzas armadas y ya está la ley. Antes, porque no había, se decía, no se podía hacer, pero ya está la ley y el reglamento para exámenes de confianza, ya está la ley para el tema de jueces y fiscales hacer uso de exámenes de confianza que tanta polémica ha habido en estos últimos tiempos, inclusive, uno de los ex presidentes del Consejo de Legislatura, porque la ley dice que el Consejo de Legislatura hará el reglamento y que resulta que pusieron en el reglamento que en los exámenes de confianza medirán actitud, destreza, capacidad y eso no tiene nada que ver con la conducta, a todos, todos hemos sido calificados en la escuela y en el colegio por conducta y aprovechamiento, ¿ok? Entonces, si así hemos sido educados y así es la vida, calificarnos por conducta y aprovechamiento, tenemos que seguir calificando a cada una de las personas y cada una de las personas que quieren ser candidatos, que quieren tener cualquier puesto dentro del gobierno, que van a manejar recursos y dinero en el gobierno, tienen que ser controlados, porque nadie los obliga a estar ahí. Claro, ¿sabes lo que hace falta? Decisión política. Tú lo has dicho, existen las leyes, existen las normativas, existen los reglamentos, es cuestión de un presidente que llegue sin tener compromiso con ningún grupo económico y eso es lo que lo deja con las manos libres para trabajar. Un presidente que llegue con una mano abierta para el diálogo pero con una mano cerrada, un puño para las decisiones complejas que tenga que tomar posible. Esta decisión que tú me has hecho conocer con más detalle requiere decisión política del presidente de la república y no hay que pedirle permiso a nadie. El problema es que todos los presidentes que han llegado en los últimos años siempre están amarrados a grupos económicos, a grupos de poder y tienen esa barrera que los delimita. Yo no tengo ni dinero. Y como último tema aquí en este subprograma los presidenciales de la seguridad, el tema de armas, permisos de porte de armas, estuvo eliminado durante mucho tiempo y ya se está dando la reapertura. ¿Qué opinas con respecto del porte de armas a ciudadanos? Yo tengo mucha preocupación en ese tema y es muy sensible y estoy esperando justamente reunirme con mis asesores de seguridad para un análisis profundo porque mira, en Estados Unidos es libre el porte de armas y es el país donde desgraciadamente más alta criminalidad hay. Esas escenas tristes de asesinatos en las escuelas, en los colegios, a ti te pueden regalar tu papá para tu cumpleaños un rifle, pero no es, no sé si sea esa la solución. Yo tengo muchas dudas y muchas preocupaciones. No me atrevo a darte en este momento una respuesta contundente, pero indudablemente tengo que preocuparme de eso porque también hay que reconocer que hay mucha gente que dice el delincuente siempre está un paso adelante, está armado y nosotros los ciudadanos no. Entonces es un tema que hay que evaluar. Y antes de que tu dé una decisión en ese sentido, una de las recomendaciones es que policías y militares en servicio activo puedan portar su armamento 24-7 porque él ha decidido ser policía, ha decidido ser militar y quién tiene la responsabilidad antes del ciudadano porque la constitución nos protege, pero en papeles. En letra, en letra muerta posiblemente. Entonces, el primer responsable conjuntamente con el Estado es casualmente cada uno de los miembros de las unidades activas para obviamente poder garantizarnos. ¿Cuántos hechos se han dado a favor casualmente y también en contra? Escuchaba en esta semana que en Babaoyo creo que por robarle una moto a un infante marina le dispararon. Pero un infante marina activo, como un policía activo que no pueda portar su arma de dotación, ¿ok? Un militar o policía que combate la delincuencia a diario y que no pueda combatir en el momento que está franco, o sea, es un policía a medio tiempo. Yo en eso coincido en que sí tienen que portar. Si eso depende también de una decisión del presidente de la República o de una disposición del Ministerio de Defensa, eso hay que hacerlo. Los policías que están francos en servicio pasivo o los infantes de marina tienen que estar armados. Antes se decía aquí yo tengo de vecino un capitán de la policía y uno estaba seguro porque tenía un vecino capitán. Pero el capitán solo tiene el rango que no tiene que salir con balas de salva. O mañana es un general pero que resulta que después de 30 años un día que el general no tiene pues ni un arma. O sea, así mismo, luego de esa disposición a los activos, a ver, a los pasivos, después de qué tiempo, porque ese hombre, policía, militar, está 100% identificado con el Estado porque le han prestado el servicio 10 años, 20 años, 30 años. Qué mejor que él que ha combatido y está preparado. Qué mejor que él que está preparado y que está 100% identificado con todas sus huellas habidas y por haber. OK, no pueda tener su arma de educación porque obviamente si tenemos el lema y con esto terminamos, casualmente el 12 de noviembre fue el día del Infante Marina, yo soy el Infante Marina y uno dice Infante Marina un día, Infante Marina toda una vida. El lema, Soldado un día, Soldado toda una vida. Pero queda solamente el lema. Claro. Queda de papel. ¿Cómo aportamos? ¿Cómo aportamos? Fía de papel, efectivamente. Así es. Mi estimado Jimmy, ha sido un gusto compartir el colófono contigo. Nos conocemos hace muchos años. Es un gusto pues como un ciudadano normal dedicado al tema de la seguridad y entrevistar prácticamente a un magnate en periodismo. Magnate en periodismo. Digamos que por conocimiento periodístico. ¿Cuántos años tiene en periodismo? Caramba, desde el 76 es ese periodismo. Así es. Imagínate, yo también desde el 86. Tengo 30 años dedicado al tema de la seguridad y investigación y tú al periodismo. Y obviamente luego a la política. Es un gusto Jimmy compartir contigo. Es un placer. Así que esperemos seguir compartiendo ideas a favor de la ciudad, a favor del país. Gracias amigos. Síganos, compartan en todas sus redes sociales. Este es su programa hecho para ustedes. Casualmente preocupados por la temática de la seguridad en el país. Muy buen día. Gracias.